Limpiarán alumnos del CONALEP 1 tres colonias aledañas a su plantel como parte de la Semana Nacional de esta institución en su comunidad, donde participan más de 1.700 alumnos, informó el director del plantel, Oscar Israel Romero Buendía. Es una jornada durante la cual los chicos salen de las aulas para hacer trabajos en favor de la comunidad que les rodea. Vamos a hacer trabajos de limpieza, de reforestación, de pintura, de quita de grafitis y cerramos el día viernes con entrega de despensas. El trabajo de despensas es una actividad en la que se convoca a los alumnos a que donen algún producto de la canasta básica y sean ellos mismos quienes al final de que se hace la recolección sean los que la entreguen a las familias directamente. Y bueno, es un trabajo que constantemente estamos realizando dentro del modelo académico de CONALEP, está el apoyo a la comunidad y buscamos eso, precisamente que los jóvenes tengan esos valores de solidaridad, de apoyo a la comunidad, de trabajo en equipo. Por su parte, el delegado municipal de la mesa, Manuel Tras Viña Pérez, precisó que en estas jornadas de la Semana de CONALEP en tu comunidad, cuentan con la asesoría de servidores públicos que les guían en esta labor. Ya van dos años, nosotros les apoyamos con herramientas, con vehículos y con algunas otras necesidades que ellos tienen, cepillos y todo, y personal para ayudarles, porque los jóvenes, como ustedes verán, pues necesitan un maestro, un guía, alguien que les vaya diciendo cómo hacer las cosas, porque ellos son estudiantes todavía, pero sí con mucho gusto los apoyamos. Además, nosotros los domingos, aunque tenemos algunos domingos que no lo hacemos, con el personal que viene a apoyarlos, los domingos salimos a hacer labor social en las colones, hicimos labor social en las colones. De esta forma, se busca concientizar a los jóvenes sobre los cuidados de las áreas aledañas a su plantel, a fin de evitar grafitis y otros daños. Pero en la comunidad hemos detectado algunas zonas que son invadidas por este tipo de actividad, y los alumnos salen a quitarlas y a limpiarlas. ¿Hay una conciencia de parte de los alumnos de no grafitear? Sí, afirmativo, tenemos un programa interno, que es el programa de tutorías, donde platicamos con los chicos, y les hacemos ver todas las cualidades que debe tener un buen alumno. Reporto de Tijuana, Sonia de Anda, para UTV, Unirradio Informa.